hola amigos viajeros bienvenido al canal eisten alquila y enseña hoy les tengo una hermosísima casa de lujo aquí en santa helena el cerrito y el cauca tan sólo tres minutos el parque principal estamos dentro de una parcelación donde puedes venir y disfrutar con toda tu familia y tus seres queridos de entrada vamos a encontrar una zona de parquear o muy amplia por unos cinco vehículos tengo unas instalaciones hermosísimas y una piscina que yo sé que te va a encantar entonces la invitación a que te quedas al final de este vídeo siempre o toda la primera vez que nos ves pues te invitamos para que te suscribas aquí encontré unos jardines hermosísimos igual que a gente contra platiceros orquídeas y esa es la maravillosa casa de lujo que les tenemos en alquiler de una capacidad para 15 personas en tres habitaciones pues de entrada a encontrar una hermosísima sala tenemos televisor tenemos internet aquí enseguida encontrar con el primer baño baño de lujo completamente con sus acabados y en perfectas condiciones y huele delicioso acá enseguida encontrar la primera cocina la cocina que viene dotada aquí en santa helena pues el agua es potable usted no tiene que preocuparse por por traer de pronto agua embotellada acá pues va a encontrar una estufa que está de contacto entonces cuando ella siente el peso pues automáticamente empieza a calentar y aquí te va a encontrar con todo lo que necesitas para tu estadía tenemos una becón completamente funcional que traiga su vacío citas o cervezas esto está lleno y acá tenemos la zona de aseo que es para de pronto si de pronto nos alquila esta finca por varios días pues aquí tienes la lavadora tienes pues todos los utensilios pues de lavado y junto a la cocina pues te va a encontrar el comedor me encanta ese comedor porque porque primero bien acolchonado y segundo porque tienes una visual hacia la piscina donde vas a poder estar aquí almorzando pero vas a poder estar pendiente de los niños o de tus seres queridos que están en la piscina aquí para que miras que tenemos visual hacia toda la piscina y estamos pendientes también de parte de la sala y de lo que está pasando en la cocina acá tenemos pues el bafle que queda aquí para la rumba recuerden que después de las 11 de la noche pues hay que mermar un poco el volumen acá nos seguimos encontrando con los jardines tenemos unas horquillas hermosísimas y aquí también podemos visualizar parte del parqueadero y de la piscina esta es la primera habitación que vamos a enseñarles es una habitación de acomodación múltiple donde encontrar camarotes este supongo viene con su nicho y recuerden que la capacidad es para 15 personas esto está para estrenar para que usted venga y lo disfrute con toda su familia que vamos a encontrar una habitación doble donde va a encontrar tu closet para que acomodes tus cosas estas habitaciones próximamente se les va a montar aire acondicionado entonces para que lo tengas presente vamos a conocer las otras dos habitaciones y la zona de la piscina pero aquí tenemos un televisor supremamente grande para que usted traiga todos sus recuerdos y los visualice con toda su familia o para que si de pronto quiere ver Netflix pues también la tenemos Netflix y aquí va a encontrar la sala donde va a poder compartir con todos tus seres queridos o amigos si de pronto tenemos alguna reunión de negocios pues podría ser una muy buena mira esa mesa en rústico ¿no? pues esa mesa pues hermosísima una mesa en eso para mí es amam madera rústica acá te vas a seguir encontrando con los jardines jardines hermosísimos ve con chistoso, ve todo grandote esta es la habitación una habitación también doble donde aquí puedes acomodar frescamente a tus padres aquí la ventaja es que tienes mucho espacio una habitación es supremamente amplia donde vienes con su buchero y tenemos un baño privado para esta habitación con su closet siguiendo con el recorrido te vas a encontrar con la tercera habitación que esta va a ser la habitación del patrón del que va a pagar pues bueno una caja 140 viene con su con su nochero sus dos sillas aquí para que esté aquí con su esposa charlando con su pareja y esta habitación recuerden que va a tener su aire acondicionado también y también tenemos su buen televisor acá va a tener otro baño privado para esta habitación ahora sí vamos a mostrar lo que más les gusta a los niños que es la piscina una piscina con esta temporada de calor ya nos gusta a todos y pues ahora que se está haciendo pues estos calores lo bueno de aquí de Santa Elena es el clima nosotros acá estamos entre 20 a 30 grados centígrados pero después de las 5 o 6 de la tarde bajando la temperatura baja a 18 20 grados centígrados 19 y en invierno baja hasta 17 acá va a encontrar otras zonas de de esparcimiento ahí va a tener otro comedor acá vamos a tener otra sala estar donde va a estar pendiente de toda tu familia de tus seres queridos y amados o si vienes en un plan de amigos es una muy buena opción una piscina que tiene su jacuzzi bueno amigos y en esta zona va a encontrar la otra cocina y aquí va a encontrar la otra cocina que esta es como la zona de barbecue donde aquí es la zona donde más se cocina porque es donde se está al lado pues de la recocha de la piscina aquí tenemos otra nevera recuerden que tenemos agua potable ahí están las ollas grandes vean también va a encontrar el gas y aquí están las ollas grandes vean para que venga y usted haga su buen sancocho o de una frijolada si le gusta la carne asada pues vean también les tenemos asador y con muy buen carbón recuerden que en esta finca siempre le das que traigas carbón y leña y acá va a encontrar el baño de la zona húmeda es un baño pues para que te duches te cambies y acá tenemos unas sillas para que las hermosas damas que nos están viendo pues puedan broncearse disfrutar como nunca en esta maravillosa finca una finca que está completamente privada solamente para ustedes unas zonas verdes hermosísimas y imagine usted una tarde un fin de semana renovando energías toda la semana en la oficina con el estrés de la ciudad y poder ir a venir y disfrutar con todos sus seres amados en esta maravillosa finca no tiene precio recuerda que estamos muy cerca también de la Hacienda del Paraíso el Museo de la Caña la Choza Chuchú la Gastronomía del Parque si quieres ir a misa pues te puedes ir a pie a tan solo 5 minuticos a pie ya estarías en la iglesia y acá está la zona pues de la Recochita acá les tenemos canchita de boligol y cancha de micro lo tienen pues para que lo disfruten como nunca en esta maravillosa finca en Arquilera aquí en Santa Elena el Cerrito Valle del Cauca bueno amigos espero que les haya gustado el video es una finca maravillosa aquí en Arquilera aquí en Santa Elena el Cerrito Valle del Cauca entonces la idea es que disfrutes como nunca disfrute con tu familia el plan puede ser hoy entonces reserva con anticipación tenemos mucha opción en Arquilera aquí en Santa Elena y no olvides preguntar por nuestros bonos de la Casa Campestra acá en Santa Elena del apartamento en Cali y el apartamento en Candelaria bueno amigos no siendo más muchas gracias éxitos y bendiciones y el apartamento y el apartamento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.